Muy buenas noches, la columna de Maratesta. En el arte recuerda que antes de salir de casa debes apagar la energía eléctrica y todos tus artefactos electrodomésticos. Seamos inteligentes, hay que cuidar la energía eléctrica para que a las futuras generaciones no les falte. Si quieres que esto suceda, es decir, que no les falte energía a tus hijos y nietos y toda esa cuestión, debes usar menos los artefactos eléctricos como televisores, computadores, equipos de audio, apagar luces cada instante. Eso te lo recuerda en el arte. Bueno, columna de opinión de Maratesta. La columna de opinión, el único responsable jurídico de todo lo que suceda es quien habla, es decir, yo. José Nicanor Castillo Perales José Nicanor Castillo Perales fue un hombre victorioso sin buscar ser hombre poderoso y siempre inspiró eso y a vida cuenta que siempre estuvo ungido para los asuntos entre los suyos. Pero antes, pero ante todo, era un hombre reservado, pero a ellos no le costaba para expresar sus sentimientos y pensamientos. No obstante, fue decidido y no se dejó manipular por nadie. Tomó sus propias dediciones para compartirlas con los suyos, especialmente con su esposa. Reservado, fue como un campeón de la privacidad. Para lograr sus objetivos, a futuro fue siempre aplicado en lo que sabía que haría bien. Nunca hacía nada que no fuera de su propia convicción. De allí que siempre fue un hombre capaz. Para Nicanor era muy importante ser considerado un excelente trabajador. Por eso, por su personalidad luchadora y ambiciosa dentro de la normalidad, se perfiló como el hombre que todo lo haría con ganas de ser cada día mejor. De allí que Nicanor en el trabajo era un líder por excelencia. Por eso, su autoridad en el trabajo, que lo hizo merecedor de la confianza en lo que hacía. Manejó muy bien, no manejó, pero sí condujo muy bien a su familia y no se desquebrajó haciéndolo. No era un hombre ambicioso de poder y de allí que nunca pasó por encima de la integridad de otros para lograr sus objetivos. Siempre fue muy respetuoso. Y aunque competía, no era implacable con su competencia, pero no por ello dejó un error que lo llevara a fracasar a nivel laboral. Tenía la virtud que si había caído, se levantaba rápidamente. Por eso siempre fue considerado innovador y proactivo. Su familia fue dar fe de la gran persona que fue. Aunque no era espontáneo y cariñoso, era un caballero en toda su extensión. Fue de esos padres que estimulan la personalidad honesta en la familia y de allí que siempre fue un hombre íntegro y fiel. Un hombre de fe. Era muy religioso. El pilar de la familia y por ello se esforzó por ser ejemplo de los demás. Era un padre ejemplar y un esposo increíble. Por eso Nicanor siempre trató de formar una familia modelo. Finalmente, es de admirar como crió a todas sus hijas y todos sus hijos en el sentido que la verdadera herencia no es ser inseparables, sino en la de estar separados sin que nadie cambie, como tener la gracia de convivir sanamente con todos y con el don de ser siempre un buen amigo. Y todo lo anterior, sí, todo lo anterior, unido a la virtud de conservar lo bueno para que la sociedad, cada día que llegue, considere que es un honor ser amigo de uno. Nos hará ciertamente falta Nicanor, porque las personas sabias y buenas y tiernas no se buscan, simplemente porque la vida nos los presentan solo una vez y para siempre. Mara Terta, muy buenas noches.